Una estrella de plata tiene Romero Mira usted y esta noche nace un lucero corazón De Romero en mi casa tengo en flor un bebé Y en la flor de Romero nace mi pie De aquí, de aquí, que pasen los cantores De aquí, de aquí, cantando con el mar Chilí, chilí, campanas y campanas en el viento Panderos y tantas barras o no Al son, al son, que el niño esté contento Y al son, y al son, y al son de Navidad Y al son, y al son, que el niño esté contento Y al son, y al son, y al son de Navidad Tengo tres reyes magos muy sonrientes Miros de son de barro vienen de Oriente Corazón Las ventanas del mundo llenarán con amor Llenarán los caminos de resplandor Y aquí, y aquí, y para mí los cantores Y aquí, y aquí, cantando por el mar Tili, tili, campanas y campanas en el viento Panderos y cantos van a resonar Al sol, y al sol, el niño esté contento Y al sol, y al sol, y al sol de Navidad Y al sol, y al sol, el niño esté contento Y al sol, y al sol, y al sol de Navidad